La Santa Iglesia Católica celebra el 19 de marzo la solemnidad en honor al Señor San José, esposo de la Virgen María y Padre Nutricio de Cristo. En Chinandega se encuentra el Santuario Josefino Diosesano, donde hizo presencia Monseñor Bosco Vivas Robelo para presidir la Santa Eucaristía, a quien la feligresía recibió con mucha alegría y cariño. En su homilía, el Obispo de León compartió a todos los asistentes sobre la misión de José y su grandeza al ser el esposo verdadero de María. Pero también hay otras frases que hoy la ha recordado también San Mateo en su Evangelio, cuando nos dice que José estaba desposado con la Virgen María y lo llama esposo de María. Dicho esto, que San José era el verdadero esposo de la Virgen María, ya está dicho lo más grande que podríamos decir de San José. Porque decir que era esposo de la Virgen ya nos da a entender que si entre los esposos todo es y debe ser común el hijo que se le dio a la Virgen María, Jesucristo, también le pertenece como hijo a José, aunque él no sea el padre carnal del Señor. Un año más el templo se encontraba totalmente lleno, con la particularidad que esta vez llegaron de visita los 32 jóvenes seminaristas que cursan el segundo año de filosofía en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. La Eucaristía fue de mucha bendición, ya que 64 niños y jóvenes recibieron el Sacramento de la Confirmación. Al finalizar la celebración, los jóvenes seminaristas junto a su prefecto de disciplina, el padre Mauro Paniagua, compartieron con el Obispo de León un momento agradable. ¡Suscríbete al canal! En horas de la tarde, la imagen de San José recorrió las calles de su barrio parroquial. Con cámara de Fernando García les informó Glenda Cepeda.